Buenas tardes a todos los pacientes, a nombre del Director General de Liceo de Paracho Joregua agradecemos su asistencia. El día de hoy vamos a tener la celebración del primer recital de inclusión de guitarra a cargo de los alumnos del Profesor Mario del Ludo Escobedo. Este examen es un poquito... es padre, no sé por qué. La señora Lula es igual que varios de los alumnos llegó sin tocar nada, nada de guitarra absolutamente y es sorprendente de repente hay gente que tiene un talento excepcional y a veces hasta nato, como es el caso de una resistencia, gente excepcional, y hay otros que le echamos muchas ganas, en mi caso le echamos muchísimas ganas, pero es padre de repente encontrar gente que tiene esta musicalidad, que puede, que ha escuchado tanta música en su vida, que es muy consciente de cuestiones rítmicas de la música. ¿Cuántos de ustedes bailan por aquí? ¿Todos bailan? Levanten la mano a quien baila, quien baila bien. ¿Y quiénes le bailamos así ya? Por los matos. Ustedes, si han volado alguna vez, saben que de repente es difícil seguir el ritmo de una canción, no sé, moverte, no soltarte. La señora Lula tiene una musicalidad tremenda, yo creo que debido a sus años de ser bailada, 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 ¿verdad? Y bailarina. Y bailarina. Flamenco y guapango. A mí me sorprendió mucho el ver que hay de tocar nada absolutamente. Ahorita estamos avanzando poco a poco, se están tocando poco a poco las canciones y vamos avanzando poco a poco, pero ella está logrando algo que es difícil que es cantar y tocar al mismo tiempo. Entonces, y le salió como súper rato un día, dije, mira, esto sacó, si llega esta, y le hicimos la canción, y al poco antes ya estaba cantando y rascando de la guitarra, ¿no? Y obviamente tiene que haber un avance gradual, vamos poco a poco, pero ya es un gran número que pueda ir coordinando la voz con la guitarra y hace su accionada. Tan rápido. Pero bueno, vámonos con esta. El primer tema que vamos a interpretar es de la autoría, de la señora Lourdes. Soy poeta, escritora, profesora, doctora en la antropología, así es de que ya ni chiste. Entonces, se llama Yavita de Odo y vamos a acompañarla a Claudio, que está aquí frente. Y yo para apoyar el ensamble. Entonces, pues, ahí vamos, ¿no? ¿Lista? Te di una llavita de oro, muy bien, para que abrieras mi pecho. Te di una llavita de oro, muy bien, para que abrieras mi pecho. Y en vez de hacer oro, te fuiste muy bien, abandonando mi lecho. Y en vez de hacer oro, te fuiste muy bien, abandonando mi lecho. Y en vez de hacer oro, te fuiste muy bien, abandonando mi lecho. Y en vez de hacer oro, te fuiste muy bien, abandonando mi lecho. No te hagas desentendido, muy bien, mis brazos te hacen volver. No te hagas desentendido, muy bien, no te hagas desentendido. No te hagas desentendido, muy bien, mis brazos te hacen volver. No te hagas desentendido, muy bien, no te hagas desentendido. No te hagas desentendido, muy bien, pensando que volverías. Me he perfumando la casa, mi bien, esperando que llegue el día. Me he perfumando la casa, mi bien, esperando que llegue el día. A San Ángel, vengo a verte, mi bien, al barrio de Jacobal. A San Ángel, vengo a verte, mi bien, al barrio de Jacobal. No olvides que me quisiste vivir, no olvido que yo también. No olvides que me quisiste vivir, no olvido que yo también. Gracias. Y se llama Amigo. Porque soy viejita. Y entonces el mexicano. Pero si está en el contemporáneo. ¿Está bien? Venga pues. ¿Me vas con Amigo? Sí. Amigo, amigo, esta pasión me mata de este grato. Porque sufro y lloro, él me dio la hiel de copa de oro. Ay, no, 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 yo no lo puedo olvidar. Y amigo, amigo, aconseguele ese querer, a ese querer. No dolo, olvido un momento, por doquiera que ando, lo llevo en mis pensamientos. Ay, no, 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 yo no lo puedo olvidar, amigo, amigo, esta pasión me mata de ese ingrato Porque sufro y yo en medio de la hieles copa de oro Ay, no, 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 yo no lo puedo olvidar Y amigo, amigo, aconsejme a ese querer, a ese querer Yo no olvido un momento, porque fuera que ando, lo llevo en mis pensamientos Ay, no, 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 yo no lo puedo olvidar Un aplauso a los que no lo puedo olvidar Bien, pues, ¿qué tal? ¿Bien, no? Bien, bien Ok, bien Recibimos una vez más a la maestra Estebanis Y Claudio se queda con nosotros para interpretar un par de temas Bueno, ya se va a asistir el libro Me parece que, bueno, les voy a interpretar ayer con mi espantosa voz Con la compañera de Claudio Este, Claudio vivió su adolescencia en los 90 Igual que yo Todavía, todavía Somos contemporáneos Entonces, como buenos adolescentes de los momentos Pues escuchábamos bandas de rock de los 90 Y hay una banda muy famosa de los momentos que se llama Nirvana Entonces vamos a interpretar un tema No de Nirvana, que es de David Bowie Pero la versión es de Nirvana ¿Verdad? Así es Bueno, denme un segundo Mientras tanto, Claudio, les voy a dar un escucho Bueno, antes que nada yo quiero agradecer a mi esposa y a mi amigo aquí presente Por haberme acompañado Y ellos saben que mi amor por la guitarra es muy profundo Sin embargo, el miedo al público, el miedo al instrumento Me hizo alejarme muchísimo tiempo Siempre tenía ahí mis guitarras Y enfrentarme a ellas era muy difícil Porque siempre quería tocar bien Y cuando me daba cuenta que no toco bien Pues me alejo, ¿no? Entonces, esto lo comparto de una manera muy íntima Porque creo que todos aquellos que tienen ese deseo Yo platico mucho con mi amigo y mi esposa De lo importante que es sacar ese momento tan íntimo con uno mismo Y gozar algo Y en este caso yo gozo mucho la guitarra Espero les guste lo que vayamos a interpretar Y pues bueno, una licencia, una disculpa si hay fallas Estamos aquí para... Otra vez, otra vez Otra vez un aplauso ¿La conoce? ¿La conoce? ¿La canta? Si se la saben, la canten la apoya ¿Listo? Listo 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 Otra vez Otra vez, aplauso Listo Hay veces que no tengo ganas de verte hay veces que no quiero ni tocarte hay veces que quisiera ojalá pero gritó de olvidarme de esa imagen tuya pero no me atrevo hay veces que no dejo de soñarte de acariciarte hasta que ya no pueda hay veces que quisiera morir con no no la para no 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 con los coros, esta padre ¿no? si, si se la sabe, me encanta si, si se la sabe ok, listos? vamos pues que desprecio en la hora a muy banter a muy banter a muy banter a muy banter amestad se sientan se książ para la noche voy a rebel a... a muy banter ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!